Saludos especiales a las personas que comentaron el video anterior Si tu quieres aparecer, coméntamelo en los comentarios Antes de comenzar les invito a nuestro nuevo canal Ya subimos un nuevo video Así que vayan a verlo, es una receta miniatura Amigos, sin hacer ruido Sin hacerlo muchachos Vean Ven ese enorme mono que está allá atrás Que parece Chucky Ahí adentro de ese bosque, de ese claro bueno, de esa arboleda Hay una avanzada de Megan Hay una base de Megan Y lo que pasa es que el señor aldeano que está aquí con nosotros Vamos a poner varias de estas para que no vamos a pasar por aquí Me estaba contando el señor aldeano Que le quemaron la aldea, las Megan Si, le quemaron la aldea Vamos a poner aquí trampas para que no nos sorprendan Tengo aquí a algunos muchachos que me van a ayudar Tengo algunos aquí que me van a ayudar Y lo que vamos a hacer es que algunos de ellos Les vamos a compartir elotes, vale Unos elotitos O sea, no demasiados porque también me quedo sin nada Nada más siete amigos Los que van a ir conmigo El primer grupo va a ser de arqueros Y el otro de espaderos Espaderos o no sé cómo le digan Bueno, guerreros más bien Vamos a darle esto a este Y este ya le di creo No, este no le he dado nada Vale, nada más eso de muchachos Porque si no me quedo pobrecito Vale, vamos a ir comiendo Vale, este es el plan El aldeano, él se va a quedar aquí Porque no tiene fuerza para pelear Pero los otros son guerreros, vale Los otros son guerreros Vente Vente muchachón Entonces vamos a irnos A las posiciones Muévanse, muévanse Vamos a ir a las posiciones Vale, sin hacer mucho ruido Porque está grande Bueno, iba a decir el animal No sé por qué digo el animal Siempre No es un fan de ofender a las megas Ni nada de eso Pero, vean No sé por qué escogieron este No sé como bioma De calabazas gigantes Vale, vean Tenemos que derrotar primero a esa Pero no puedo poner ¿Cómo se llama? No puedo poner Muchas ¿Qué sería? Muchas trampas Vale, ya hay que derrotar Voy a derrotar esa grande Y me imagino Ahí hay pequeñas, mira Entonces vamos a hacer El primer El primer movimiento Vamos a dejar aquí El primer grupo A ver El primer grupo Vale De los arqueros Primer grupo Arqueros Aquí ¿Tú a dónde vas? Vale Y el segundo grupo Me va a seguir Sí El segundo grupo Me va a seguir Uy, la vechima Uy, no me metes Parecía Chucky Venga Me metes Uy Uy, uy, uy Pega fuerte Pega fuerte A ver Vamos A ver si nos resulta A ver si nos resulta Uy Uy, uy, uy Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Vale ¿Cuántos? Murió uno, eh Porque sí lo vi Vale Muy bien, muy bien, muy bien Síganme, muchachos Síganme Síganme todos Síganme todos No, no, no Nos está saliendo mal Esta vaina, eh Nos está saliendo Muy, muy, muy A ver Vamos a tener que matarla Nosotros Amigos No me metes Qué rollo Qué rollo Uf A ver No tenemos ya gente ¿Cuántos arqueros hay? Hay dos, tres Vale Eh Yo creo que nos vamos a meter ya Me voy a meter yo solito Creo Eh Uy, la miércoles Uy, la miércoles Vamos Uy, ya no nos queda nadie, eh Ya nos quedan muchos Ahí está Ahora la otra Sí, le pego, le pego, le pego Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, ya no nos queda gente Nos quedan dos Nada más Síganme, síganme, muchachos Vamos Ya solo somos dos Nada más podemos rescatar a la Es una niña aldiana, creo Un jugador Que tenemos que atacar No, no, no Me están disparando a mí, cabezones Me están disparando a mí, estos Dispárale, dispárale Espérate, cómete algo Cómete algo Yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Cómense algo, cómense algo A ver, le vamos a dar a este Sí tiene ¿Y tú tienes? Sí tienen, sí tienen, sí tienen Sí tienen Tranqui, tranqui Vale Eh, hay que movernos Ya está la casa aquí ¿Dónde hay más? Yo creo que hay más, eh Yo creo que hay mucho más Vale Ya está despejado Ya está despejado Va, entonces quédense ustedes aquí Ah, ¿quieres más? Toma Échale Comete un elote Lo va a lavar Ay, lo está lavando Mira Lo está lavando el loco Vale Eh, vamos a meternos ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué era eso? Ah, un esqueleto Vale Eh, ¿cómo le hacemos? ¿Quieres otro? Es un gordito Vale Muchachos Ah, mira Aquí está Qué horror A ver Quédense ustedes aquí Defendiendo Y yo voy a meter, eh Amigo, toma Toma Mapachito Nada más que eres muy gordo Amigo ¿Y tú qué haces aquí? No te dije que te quedaras ahí atrás ¿No ves que hay muchas de estas? ¿Cómo le hacemos? Me parecen chukis Ay, no me digas que me van a pegar Están re feas, eh A ver Vamos Uy, uy, uy Uy, la miércoles Qué rollo Qué rollo, qué rollo Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Vale Despacio Tenemos que atraparlas con esto Ordené mi inventario Pero parece que no No Uy Uy, me salvé Uy, me salvé Uy, me salvé Esa no nos ha visto No, no inventes Me salvé por las trampas Y no me matan Bueno, es que son máquinas, ¿no? O sea, son como androides Vale Cuando salgamos Tenemos que matar a esas, eh Vale Aquí hay más Aquí hay más, mira Ponemos trampa Vale Y hay otra atrás Ya la vi Ya hay otra atrás Vale Uy, papá Uy, la estás descargando todo No, nos vamos a caer sin balas, eh Nos vamos a caer sin balas Espérate Le damos así Ahí está O sea, eso lo mantiene ahí Es una trampa Una trampa de oso Vale No tenemos muchas balas Tenemos 59 Eh, perdimos una arma Creo que me la sacaron Sí, creo que sí Bueno Uy Uy, hay muchas Hay muchas, eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, hoy hay otra What? What? A ver Métanse, pues Métanse ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Ahí está Ahí está Una Es que no podemos Hay demasiadas No pueden meterse Me imagino por la cabezota que tienen Muérase Ahí está, ahí está Ahí está Ya no tenemos cuidado De esta, ¿vale? Movemos No movemos No movemos No movemos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ah, miércoles, miércoles Miércoles Ahí está Ahí está Ahí está Uy, ahí Ahí la miércoles No, espérate Es que, ¿saben qué? Parecen Largo de aquí Largo Largo, largo Ahí está, ahí está Se cae otra paja Se cae otra paja Y esas otras también Vale, ahí está Alguien me está disparando Pero no sé quién What? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara, amigos? Ah, arriba hay uno Arriba hay un tipo Arriba hay un tipo ¿Qué rollo? Ey, mira Ey, amigo ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu vida? Bueno, vamos a rescatar A la muchachita Vamos a meterlo Porque no queremos Que nos dispare Espérate ¿Lista? Sígueme, sígueme Ayuda, sí, sí, sí Ya te voy a ayudar Corre Pero Corre, 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 corre Ven, 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 ven Camina Va, ahí está Vale Vente, vente, vente Vente Que me están disparando, eh Corre, corre, corre Uf Uf Uf, 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 uf Mira, vamos a poner esta Aquí Pásate Pásate, pásate, pásate Lista Vamos, vamos, vamos Uy, menos mal Ahí está ¿Saben? Es que a veces como que Está medio mongola Me asustaron Es que tienen unas caras Que son guapas Eh Guapísimas las tipas Qué feas están las desgraciadas Ahora sí ¿Puedes subir o no, niña? A ver Súbete Mira Pones un pasito Ah Qué rollo ¿Había otra?